¿De quién es esta esposa? Ella. ¿Me pueden llevar la lopita? El mejor. Estoy esperando la mecánica. Tengo las gomas a explotar. A mí no me importa. ¿Qué pregunta? El cuchillo que te corta. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que yo le dije. Qué buena. A ver, 10.000 pesos más. Ahora va el vehículo. Ya más exacto. Me voy en el Haptor. Estúpida. Si tú supieras lo que me pasó. ¿Qué te pasó, mi amor? Me intentaron jugar la bicimoto. El tipo se montó en la bicimoto. Lo cogí. Yo le metí un derechazo. Él se cayó noqueado así para atrás. ¿Ya dime? Sí, yo le dije. Ven acá, ven acá. ¿Por qué estás roto? Escúchame. El muchacho. El muchacho. Eso fue algo desastroso. El muchacho me empujó de la bicimoto. Y yo le dije. Esa bicimoto es mía. Pum. El puño en la misma boca. Así. Y se cayó así para atrás mareado. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Eso yo le empecé a dar en el piso. Pah. 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 Y me dijo. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Y se fue. Y guardé la bicimoto. Porque eso me la joven. Tú sabes. Dame. Mira, yo voy a pedirte un banquete. Que la cuenta, el total no pase de 10.000 dólares. ¿Ok? Me vas a dar. Si pasa de 10.000 dólares, tengo que ir a comprar este. Está bien, pues que no pase de 5. Púlzame. Ok, me dijiste que no tiene leche de árabe hoy, ¿no? ¿Verdad que me dijiste leche de árabe no hay? No, mi amor, no tengo. Bueno, eso está perfecto. Eso está bien. Escuchame una cosa. ¿Me vas a dar un rote? Dame 6 cafés con leche de cava. ¿Me vas a dar? Espérate, espérate, que yo creo que pise un niño. Escuché un niño aquí. ¿Hay un niño aquí abajo? Bueno. ¿Me vas a dar? ¿Me vas a dar? Dame 15 bichos. ¿Tienes disponible aquí ese? Tiene la esquipercia o cara revolviéndose de la risa. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Este negocio siempre es próspero. Entonces, ¿me vas a dar? ¿Tienes agua? Sí. 10 aguas. ¿Tardo, cabrón, a bajar a esta hostia en agua? Te quedaste sin comida por Bocorlan, bebicho. Yo pago la arena, cabrón. Es broma, es broma. Estoy quedando con ustedes. ¿Me vas a dar? ¿Qué? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes arepa? Este no. No me han llegado. Pues dame la tuya. Es jodiendo. Escúchame. Dame... Dame... Dame dos coca loidita. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Dos coca tolita. De la chiquita, de la persi o coca tolita, lo que sea. Y eso sería todo. Estamos activando la persi o coca. ¿Entonces cuánto más o menos? Este se lo puedo preparar dentro de dos minutitos, pero primero va el dinero y después va la orden. Pero... Esto nunca ha sido así. Yo voy a dejar de mal al dueño. Ok. No, no, eh. Tú... Aquí yo siempre pido la comida, me la tengo y pago. Ajá, pero ahorita te... Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, 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 no, 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 no. Bueno, ahorita yo vi... Escúchame una cosa, cabrona. Ahorita yo vine aquí y dije que no tenía chavo. ¿Y qué tú me dijiste? Ah, yo te la regalo, pues eso no es culpa mía. ¿Te la regalé? ¡Eso no es culpa mía! ¡Eso no es culpa mía! ¡Eso no te lo voy a vender! ¡Pues no me vendas un carajo! ¡Se quedaron sin comer! ¡Ah, de esos bichos! Mira de lo bien que yo como. ¡Qué doy lo bien! ¡Ah, el que te coma aquí come malísimo a ti! ¡Ah, qué sé qué! ¡Bueno, muchacho! ¡Egúste, te voy a pagar, dale! ¡Cógeme la orden de nuevo! ¡Cógeme la orden de nuevo! ¡Te voy a pagar, te voy a pagar! ¿Cuánto sería, Tota? ¡Mira, tú bailas! Sí, yo bailo. ¿Sí? A ver. Sí. ¡Mira, mira, estoy bailando como quien impa! ¡Se va! ¡Mírame! No, baila así. ¡Mira! ¡Como quien impa, mírame! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me las voy a llevar a todas con VIP! ¡Un VIP! ¡Ey! ¡Saluden a ti, tío! ¡Ey! ¡Ya combina los pocheche, papi! ¡Ya! ¡Tota el nueva! ¡Sí, sí! ¿Tú veles eso, Padrito? Ahora parece que lo veo en los pidiados de balón. ¿Tú veles? Es un sángano. ¡Uy, sángano! ¡Ah, qué padre! ¿Tú veles eso? ¡Mata, nunca deja la cara, tío! ¡Una se va! ¡Ey! Papi, esa es como la mujer de los nenes. Suave. ¡Estoy viendo el pantalón! ¡Que ese pantalón está cabrón! ¡Esta está lindo el pantalón! ¡Sí, porque ese se parece al malo de... ¡De Dispicable Leaf! ¡Ya! ¡Y por eso yo le estaba viendo! ¡Yo no estaba viendo una! ¡Ya entiendo, padre! ¡Claro! ¡Ey, fíjole, espérate! Y fíjole al mecánico, no hay el mecánico. No he ido, no he ido. ¡Dale para allá, que tengo que ir! ¡Va para allá! ¡Pero métele chambumba a esto! ¡No quiero lentitud! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Le pasa pelo a alguien, oíste! ¡Dale duro, casquino inferno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡También! ¡Sí, bien, sí! ¡Pero la divís duro! ¡No! ¡Papé! ¡Buenas! ¡Hola, Nene! ¡Buenas tardes! ¡Qué pasa, Nene! ¡Mira, tengo Witton y Caneca! ¡Tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que el muchacho me está ofreciendo Witton y Caneca! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo le estoy diciendo que no, que yo tengo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, yo tengo Witton y Caneca! ¡Y si me coge la Witton me empaca! ¡Mírame el culito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Escúchame! ¿Qué es eso de qué pez? ¿Qué están hablando de pez? ¿Qué pececitos son? ¿Ah? ¿Qué pececitos? ¿Qué pez? ¿De qué pez? ¿De qué pez tú vas a estar hablando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Carmeno, yo no lo entiendo a este... ¡Yo tampoco lo entiendo a este niñito! ¡Mira! ¡Tenis! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Si tú estás así calado, esa tenis! ¿Estás así calado, sí? ¡Mira, y ustedes, ¿estás mecaneando aquí o no? ¡No, yo sí! ¡Yo sí trabajo aquí con el sustito sucio! ¿Y tú qué vienes? ¿A más de tabla o qué? ¡Sí! ¡Con el viejo, mira! ¡Ese es el esposo! ¡Mira esto! ¡Carmelo me está ofreciendo ahí... ¡Whisky, caneta! ¡No, Carmelo, ¿qué? ¡Carmelo! ¡Oye! ¡Mira, niño! ¡Mira que yo te lo ofrecio eso! ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Estoy diciendo que no jodas con ella. ¡Yo no te he dicho nada! ¡Muy bien! ¿Se encuentra, niñito? Estoy bien, aquí con abuelo. Estamos trabajando, estamos con Carmilla. ¡Abuelo! ¡Ajá! ¿Con Carmilla? ¿Qué, qué es? ¡Un guara bicho! ¡Ja, ja, 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 ah y me está dejando loco y sé que quiere Joder Y es que está en traje pero corto Me está dejando loco Me le pego y sé que quiere joder Y es pa' ver las luces Dime si te corre que te abusa